Se dio a conocer la inflación de enero y lo que menos aumentó fue el rubro de vestimentas y calzado. Al contrario de lo que pasó en el 2022, que era uno de los rubros que más había aumentado. Esta vez fue del 2,3%. Pero bueno, vinimos aquí, por supuesto, a la zona de La Peatonal, donde hay muchos comercios, para consultarle a la gente a ver si ellos logran ver esto, de que la inflación no afectó tanto a este rubro. Vamos a preguntarle a la gente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿cómo va? Y contanos un poquito, están mirando un poco de ropa. ¿Cómo ven los precios? No somos de acá, pero sí están accesibles. Por lo menos nosotros que venimos de La Rioja. De La Rioja. ¿Y allá están más caras las cosas? Sí, sí, sí. ¿Cuánto más, más o menos? Sí, un 20% más. O sea, que están aprovechando el viaje para hacer alguna cosa. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir acá, ve a una señora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, buen día. Bueno, ¿está mirando vidrieras? ¿Está mirando precios? Sí, también vengo de La Provincia de La Rioja. Ah, son todos de otro lugar. Y bueno, ¿y cómo ven los precios? Porque aquí nos decía gente de su lugar que los ven más baratos. ¿Ustedes también? Sí, sí, un poco más baratos, la verdad. Porque allá están más, el triple, digamos. ¿El triple? Sí, sí, sí. ¿Está paseando? Porque vinimos al médico y bueno, de paso ahora unos días paseando, así que... Aprovechar entonces los buenos precios. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Muchísimas gracias. Igual. Vamos a ver aquí el calzado, a ver qué dice la gente. Gente, ¿cómo les va? ¿Están mirando precios? Sí, un par de precios, a ver qué onda. ¿Y cómo los ven? Entre todos, bastante barato. ¿Bastante barato? Sí. Ah, bueno, está bien. Entonces ahí está. Positiva. Entonces la gente, porque dice que bastante barato los precios. Vamos a ver si nos podemos meter aquí a una tienda, a una zapatería. Lo que sí les digo, que ya a esta altura hay muchísima liquidación. Todas las vidrieras están ofreciendo ya liquidación por cierre de temporada. Vamos a ver si acá nos pueden decir algo, nos pueden contar algo. Hola, ¿cómo les va? Hola, ¿cómo nos? ¿Cómo estás? Bueno, queremos saber, ¿han aumentado mucho los precios en este enero? Algo, digamos, no mucho. Pero en lo que va de enero vamos bien. Van bien. En comparación con el año pasado. Y mejor, mejor, mejor. Mejor. No ha sido tanta la inflación en este rubro. Ha sido bastante la inflación. Tanto los cachados, tanto los derechos domésticos, todo eso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahí está entonces, consultando a la gente, también a los comerciantes, cómo ha sido la inflación en este mes de enero. Veremos qué sucede en este febrero que estamos transitando. Volvemos con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eva.